Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a decorar la casita ya, mis chicas. Vamos a empezar por la sala, ya vamos a decorar de otoño. Gracias por haberme esperado. Las que me habían estado preguntando en Instagram, yo sé que ya varias de ustedes me habían dicho, ¿cuándo vamos a decorar? Porque yo pienso que porque me han estado viendo que pongo videos y estoy subiendo muchos videos muy seguidos en el canal de vlogs, entonces ya esperaban acá. Pero mis chicas, lo que pasa es que son dos estilos diferentes de videos, entonces para acá como que sí se necesita primero la luz correcta para poder grabar, para que salgan bien las tomas, se necesita acomodar la cámara, se necesita hacer over voice, se necesita música, se necesita, bueno, es totalmente diferente el estilo de video de decoración a los vlogs. Entonces es mucho más fácil para mí grabar los vlogs diarios y subírselos. Yo sé que muchos de ustedes ya me estaban esperando. También yo ya tengo ansias de ya decorar formalmente, porque en realidad ya puse cositas por aquí y por allá. De hecho, les estaba compartiendo fotitos en Instagram de ideas que he estado viendo. Les compartí un par de videos también por ahí de ideas para decorar. Y bueno, ya estoy lista, ya, ya estoy lista. Ya nada más me faltaba filmar el video. Así que hoy lo vamos a hacer. Espero que disfruten este video. Vamos a limpiar, vamos a hacer una limpieza ligera, ligera, nada profundo, porque la casa está limpia. En su mayoría todo está ordenado y limpio. Nada más sacudir por aquí y por allá. Vamos a cambiar las fundas de los cojines. Voy a estar utilizando mis cojines o mis fundas que utilicé el año pasado. Estas que son como en un color ladrillo. Y también voy a estar utilizando estas que ordené ya hace unos meses atrás, chicas. Casi todo lo que vean aquí, vayan a la cajita de información. Especialmente todo lo que tiene que ver con fundas. Todas las fundas, perdón, están ahí abajo en la cajita de información donde dice mi tienda de Amazon. Si le dan clic, las va a llevar derechito a la tienda. De hecho, acabo de actualizar la tiendita. Tiene todo y pues ahí pueden ir y encontrar todo, todo lo que vean aquí en el canal. Si algo no lo encuentran, pues me preguntan en los comentarios, mis chicas. Algunas cosas son de las tiendas locales, entonces no se las puedo poner ahí. Y algunas de las piezas o la mayoría, yo diría de las piezas que van a estar viendo el día de hoy, son piezas que ya tenía. Otras que compré fuera de temporada del año pasado. Y son de las tiendas locales, entonces probablemente esas sí no las van a encontrar. Pero después de eso, pues yo creo que, chéquense por ahí, que yo creo que ahí en Amazon van a encontrar todo lo demás. Bueno, que sí compré como un par de cositas nada más. Este, por ahí, cuando les estoy llevando, filmando, les voy a ir diciendo de dónde son las cosas, por si quieren saber. Y pues bueno, nada, espero que disfruten este video. Que les entretenga, que les dé alguna idea para decorar. Yo más que nada lo que quiero es que no gasten, que vayan a sus canastas, que vayan a donde tienen sus decoraciones. Y que se den cuenta lo que tienen y ver si lo pueden reutilizar. Muchas veces solamente cambiando de lugar, pintando. Ya ustedes saben que yo todo pinto. De hecho, les di algunas ideas de cómo pintar y transformar algunas piezas. Una de ellas las vamos a estar utilizando en la decoración en este año. Y pues nada, mis chicas. Sin más hablar, vamos a comenzar para que no se haga tan largo este video. Gracias por su paciencia conmigo en todos los aspectos. Y pues nada, sin más hablar, vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Ahora sí, chicas, ya que todo está completamente limpio y bien sacudido, vamos a aspirar. Ya después de que aspire toda la carpeta, también aspire los pisos y también aproveché ya para dar una mapeadita en los pisos. Ya eso no se los grabé, pero este ya para que toda la sala estuviera limpia porque el resto de la casa en realidad estaba limpio y ordenado. Así que eso fue lo único que hice al final, dar una aspirada y pues de aquí, chicas, pues ahora sí vamos a pasar a lo que es la decoración. La decoración que de verdad espero que la disfruten, espero que les guste, espero que tomen alguna idea para decorar. Y como siempre les digo, siempre hay que fijarnos primeramente lo que tenemos ya en casita, a ver si podemos reutilizarlo. Que ese fue mi caso, como les digo, en esta ocasión y casi muchas veces reutilizo lo que yo ya tengo. Así que eso es lo que voy a hacer ahora con esta colchita que están viendo aquí. Tengo esta sabanita o esta cobijita que la compré no hace mucho, la compré en realidad hace un par de meses atrás, si se recuerdan. La utilizamos para la decoración de verano, pero la verdad que me parece de muy, de muy, como le diría yo, el color. Se me hace tan bonita, de muy buena calidad, tan elegante, que decidí volverla a dejar en esta ocasión en la silla que tengo al final de los sofases. En esta silla que utilizo para grabar de vez en cuando, donde me acomodo. Y aquí les grabo, mis chicas, pues aquí solamente voy a estar poniendo lo que es esa cobijita y esta almohada que anteriormente, pues también la tenía aquí. Es de un color como un color cafecito, un color beige. Y la verdad es que creo que queda muy, pero muy bien porque va a combinar con el resto de los cojines que voy a estar poniendo en los sofases. Y ya aquí en el menú, el mantel o la chimenea, vamos a estar poniendo estas flores bien bonitas otoñales en un color típico, pero no tan fuerte. Es un color entre cafecito, anaranjado, no sé, muy, pero muy bonito. Voy a estar reutilizando esta base, mis chicas, esta base que yo sé que ya ustedes la han visto en otras ocasiones, pero a mí me encanta, me gusta mucho a cómo se mira aquí en el mantel. Y también me encantó cómo se miraba con estas flores. De hecho, les tomé una foto, se las enseñé en Instagram y les dije que me había gustado la combinación y que estaba pensando quedarme con ella para decorar. Y así fue. Así es que se va a quedar este año así como la están viendo en esta ocasión. Me encantó mucho la combinación del blanco con el plateado y a la misma vez, perdón, el color anaranjado. Y también voy a estar poniendo ya al costado solamente esta canasta de mimbre. Esta canasta ya la tenía conmigo. Una de las cosas que me encantan a mí son las canastas. Las canastas y las cobijas abundan en mi casa, mis chicas. Así que me van a ver cambiando cobijas y canastas muy, pero muy seguido. Esta ya la tenía, la tenía guardada arriba del ático. La había comprado ya hace un tiempo atrás y decidí sacarla para ponerla en la chimenea. Creo que este color pues va perfecto con esta temporada, aunque en realidad se puede utilizar cualquier temporada en el año o en cualquier tiempo. También voy a estar utilizando este cojín que ya también lo tenía. Ustedes lo vieron en la decoración de verano. Tiene esta palabra que dice bestil y esta palabra es parte de un versículo bíblico que me gusta mucho. Así que yo dije, Pilar, si te gusta tanto, ¿por qué la vas a quitar? Por eso decidí dejarla, mis chicas. Creo que de todas maneras se mira muy, pero muy bonita. La cobijita con esos pompones ahí colgándose mira también muy, pero muy bonita. Esa cobijita ya la tenía también. La compré el año pasado ya cuando estaba terminando el otoño y la verdad no la disfrutamos mucho. Así que decidí guardarla y reutilizarla este año también. Ya en los sofás solamente voy a estar poniendo estas almohadas con los cojines que les comenté que vienen de la tienda de Amazon y que los pueden encontrar ahí en la cajita de información donde dice mi tienda en Amazon. Estos son en un color beige, en un color cremita muy, pero muy bonito que se puede combinar perfectamente con cualquier color, ya sea un colorcito verde seco o un color naranja como el que estoy poniendo yo en esta ocasión. Este color naranja ya lo tenía también. Les comenté del año pasado. Fueron los que utilizamos para decorar el año que pasó. Esto también utilicé, yo creo que el año pasado los combiné con un color gris. En esta ocasión los estoy combinando con este color beige que quedó perfecto. Y también estoy utilizando ese otro cojín que tiene como grisecito, bolitas grisecitas y beige. Este vino de la tienda de Burlington. Ese sí fue un cojín, perdón, que sí lo compré, pero también se le puede quitar lo que es la funda y se pueden lavar. Y eso fue lo que más me gustó, por eso me los traje. Aparte de que estaban súper baratos, lo compré durante una venta que ellos tuvieron recientemente cuando ellos abrieron. Así que, pues bueno, los mismos colores que voy a estar mezclando en el otro sofá, como pueden ver. En esta ocasión solamente estoy poniendo uno en color ladrillo, así como que nada más para que resalte el color de la temporada, pero que sobresaliera un poquito más como que el beige en esta ocasión. Y como les digo, me encantan las canastas, así que decidí remover la canasta que tenía aquí en esta esquina donde pongo mis cobijitas y traer esta otra, que está nueva en realidad la tengo en mi clóset solamente guardando ropa. Algunas veces ahí pongo ropa, entonces esta vez decidí mejor sacarla y dejar un poco más de espacio en mi clóset, mis chicas, y traerla para acá y darle un nuevo lugar. Y ya después de eso, pues nos movemos a lo que es la mesita de centro. Vamos a decorar ya por último, mis chicas, la mesa de centro. Voy a estar reutilizando esta charola que también ya la han visto un par de temporadas aquí, yo creo. Me encantó. Yo creo que una temporada nada más. No estoy segura si dos o una, pero me gusta mucho. Es rústica y también tiene como ese estilo moderno, bonito. Y pues la voy a estar decorando en esta ocasión con este libro de Magnolia. Bueno, en realidad es Joanna Gaines de su colección de Magnolia. Ya ustedes saben que ella tiene su colección en Target. A mí me encanta mucho la colección de ella. Y pues ya tenía ese libro en mi oficina, decidí moverlo para decorar en esta ocasión. También voy a estar utilizando esta base preciosa que la encontré en la tienda de HomeGoods. Se me hace también recientemente cuando ellos abrieron, la compré, la tenía ahí lista para decorar. Cuando se presentara la oportunidad. Yo creo que pues en esta ocasión de verdad que es la mejor oportunidad para ponerla aquí. Combinaron perfectamente, combinó mejor dicho perfectamente con estas espigas que les estoy mostrando en este momento. Esas espigas sí son nuevas, las acabo de comprarse unos días atrás para decorar con propósito. Las andaba buscando y no era exactamente lo que quería, chicas, pero las que encontré me encantaron. Me gustaron mucho. Traté de combinar dos colores, un color cafecito con un color caramelo y un amarillito. Que como pueden ver, combina perfectamente también con lo que está en el libro, el color del libro, la portada del libro. Y ya solamente encima le voy a estar poniendo esta cosita de metal, que no sé si sea una lanternita, una casita, no sé cómo se llama en realidad. Pero yo ya la tenía también en mi decoración ya que tengo por un par de años. Era en un color metal y la pinté en este color negro y creo que quedó perfecta. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, chicas, que se mira hermosa. Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho. Y también voy a estar dejando estos coasters que ya también los tenía en la decoración de verano. Son en un color beige con una franja en color café, color madera y combina también perfectamente, chicas. Los voy a volver a dejar porque pues en realidad estos pueden estar todo el tiempo aquí. También voy a estar poniendo esta velita o vela que encontré en la tienda de Target. Era la única que tenían. Esta también es nueva. Esta sí la compré cuando andaba buscando las espiguitas en Hobby Lobby. Fui a Target, que está a un costado, y encontré esta vela. En realidad, la verdad que era la única que había en Target. Vuelan las decoraciones, chicas. Cuando la vi, dije, ay, me va a combinar perfecta en mi mesita de centro. Y así fue. Vean, le combina perfectamente a lo que son las espigas. Quedó de verdad que en persona muchas veces la decoración se mira mucho mejor que en video. Pero como pueden ver aquí, estoy jugando un poquito entre que muevo, quito, no estaba segura que poner. También tenía una calabacita de madera que utilizamos el año pasado, que es esta que están viendo en este momento. La utilizamos para decorar la temporada pasada de otoño. Y este, entonces no sabía si dejarla, quitarla. Así que estuve jugando hasta que ya, por fin, al final van a ver cómo la dejé. Decidí quitar la calabacita. Y mejor dejar solamente así sencillo. Aunque sentí que aún así estaba un poquito cargada la charola. Me encantó cómo quedó, mis chicas. Y pues bueno, así fue cómo quedó la decoración de este año de otoño. Espero que les haya gustado. Espero que les haya inspirado. Que les haya dado alguna idea. Y pues nada, muchas gracias por haberse quedado conmigo, mis chicas. Las veo en el próximo video. No se olviden que vienen todavía los videos de decoración del Entryway Table, la cocina, mi recámara. Pues bueno, vamos a seguir decorando. Así que atentas a los videos. Y pues nada, me despido de ustedes una vez más. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!